Nos encontramos en Ciudad de México, nos encontramos en la UNAM, específicamente en el CEICH, donde se está realizando el Foro Internacional Conflictos Socioambientales y Movilidad Humana, desafío desde las políticas y los activismos, que se está realizando entre el 29 y el 30 de agosto. En la jornada de mañana será en la CENADE, será en otra sede, pero bueno, es un foro realmente muy potente, que nos da la posibilidad de ir hablando con gente bien interesante. Pero tenemos un amigo de la casa, un conocido, integrante obviamente de CLACSO, pero del Comité Directivo también de CLACSO, José Gandarilla Salgado, es integrante del Comité Directivo por México en CLACSO, pero a su vez estuvo hace pocos minutos, entiendo que coordinando el ciclo de conversatorios CLACSO-PUEA, conflictos, tensiones y antagonismos, rupturas globales y transiciones. José, bienvenido a CLACSO TV, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y siempre un placer conversar con el equipo. Bueno, José, la verdad que hay muchas actividades muy potentes que se dieron en el marco de estas jornadas, ya iremos hablando de algunas de ellas, porque estamos hablando en el marco del foro, de la actividad que acaban de realizar, pero también de lo que es el marco de la FILUNI, donde estuvimos participando estos días, e iremos en instantes nomás a hablar sobre la presentación de un libro, que es muy especial en general, pero tiene una particularidad también muy especial, entiendo que para ti, así que por eso será importante hablar contigo de eso. Pero me gustaría primero poder interpretar junto a tus palabras, cuál es la importancia del foro que se está realizando en el día de hoy en el SEIGE, y que ya está con talleres, con actividades, y seguirá con mesas y paneles a partir de ahora. Bueno, el foro finalmente arrancó el día de hoy, pero es un trabajo que llevó tiempo armar, organizar, solicitar la colaboración, porque estamos aquí en la Torre 2 de Humanidades, que es sede a su vez de diversos institutos, y todos ellos manifestaron una muy completa disposición para apoyarnos con salas, con recursos en el sentido de atención para los participantes. Es un foro muy importante, un foro internacional, que mezcla, como ha sido tradición en Claxo, diversas voces, tanto de la academia, investigadores muy calificados, los tendremos también en la sesión de la tarde, investigadores e investigadoras, como parte de, pues de equipos, organizaciones, movimientos, cuyos activistas estarán presentes, y también algunos invitados que tienen ciertos encargos de la política pública. Yo creo que es un mecanismo este de la conversación, el arribar, digamos, cuando menos a la conformación de horizontes dialógicos, sobre dos temas que consideramos están presentes de manera protagónica en, pues, el mundo actual. Por un lado, las cuestiones referidas al entorno, al ambiente, a las dimensiones de la crisis ecológica, el día de hoy se daban datos sobre la cuestión de las previsiones sobre las lluvias, por ejemplo, que han sido mucho más contundentes que en lo que se esperaba. De alguna manera, el inicio de este año se esperaba más bien sequía, las presas estaban a sus niveles más bajos, pero hemos tenido fenómenos de lluvias por horas y con una intensidad muy fuerte, que es una expresión a nivel citadino o rural con impactos diferentes. Por un lado, pueden ser inundaciones, pero por el otro, para las cuestiones del regadío, digamos, del sembrado de cultivos importantes. Entonces, ese tipo de situaciones deben ser discutidas en esos términos, con los distintos tipos de participantes y con un horizonte dialógico. El otro elemento, la movilidad humana, está presente y México territorialmente le corresponde ser un espacio de transición de cuestiones que involucran desplazamientos dramáticos, en ocasiones trágicos, de un problema que también debe ser atendido en estas dimensiones y desde una perspectiva internacional. Pensaba, mientras te escuchaba, qué importancia que haya representantes de diferentes sectores. Tú hablabas de movimientos sociales, de decisores de políticas públicas y sectores de la academia. Digo, qué importante ese cruce entre estos tres ejes para que realmente sean transformadoras las cosas que se planteen en este tipo de encuentros, que aparte entiendo que surgen de espacios de investigación previos, pero también de recolección de las luchas de los movimientos sociales. Entonces, es muy difícil pensar en que cambie algo con respecto a la modificación climática tan brutal que nos impacta a todos, si eso después no termina una política pública que concretice que las industrias contaminen menos, que haya diferentes programas. Desde luego, hay situaciones que tienen que ver con arrastrar problemas que se han generado en el periodo anterior. En el caso de México, pues eso tiene que ver mucho con el modelo, el proceso que está viviendo nuestro país, que trata de distanciarse con los criterios que se impusieron en el país en los últimos 40 años bajo el modelo neoliberal. Ejemplifico esto con un drama que está viviendo una parte, en este caso, de la zona metropolitana de la ciudad, es decir, dentro del Estado de México. Hay grandes inundaciones que llevan casi un mes en la zona del Valle de Chalco, por ejemplo, que fue una zona que se entregó o se dispuso para su poblamiento durante el salinismo, pero es una zona que tradicionalmente ha sido un espacio lacustre, que fue parte del Gran Lago y que ahora, con esta situación de lluvias muy intensas que no han cedido, pues tenemos desbordamiento de canales, llegada de desagua a los domicilios, un desastre total. ¿Qué se puede desarrollar o pensar en políticas de cambio? Bueno, pues el involucramiento de los actores también. La toma de posición y el escuchar a los afectados, hacer que los poderes públicos se involucren directamente, tomen conciencia de esa situación. Y yo creo que eso está viéndose en un sentido de que no hay una solución que pueda arrancar de un día para el otro, ni tampoco de manera inmediata, pero sí son un conjunto de problemas que tienen que ser atendidos en una visión que involucre tanto el corto plazo como una visión panorámica hacia el mediano plazo y largo plazo. ¿Cómo interpretás o cómo piensas que se puede hacer? Estamos viviendo en un marco muy complejo en el cual muchas cuestiones que están confirmadas por investigaciones científicas, por estudios realmente muy importantes, son negadas por determinados circuitos políticos y en todo caso plantean otras cuestiones que sin ningún tipo de fundamento político, pero las lanzan a rodar y terminan generando impactos muy grandes. Esta lógica de noticias falsas, pero parece haber trascendido a la lógica de noticias falsas, más de una construcción de sentido cultural que trasciende y que se está dando en muchos países de nuestro planeta. Digo, ¿cómo puede trabajar la ciencia, la academia, los movimientos sociales en la construcción de evitar alguna de estas cuestiones? Eso en todo caso, no sé, combatir es la palabra, pero generar otros sentidos a estos sinsentidos que empiezan a aparecer en algunos lugares. Digo, hemos visto cuestiones hablar de que la tierra no es redonda nuevamente, cosas realmente muy insólitas, parece haber como una involución en determinados sectores sociales con mucho convencimiento de alguna de estas cuestiones. Digo, ¿cómo se puede construir con esos marcos que plantean, entiendo, un desafío muy grande? Bueno, con la exposición que acabas de hacer me hizo recordar dos referencias que son muy citadas en estas discusiones. Por un lado, los últimos trabajos de Naomi Klein, que diría, bueno, se ha llegado a un punto, una especie de punto de no retorno. Todas las teorizaciones sistémicas van a esa dimensión, tomarse en serio la cuestión de la flecha del tiempo, las dimensiones temporales, aquí en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, que es uno de los espacios de discusión sobre estas cuestiones de las transiciones sistémicas. Y por otro lado, pues la referencia al trabajo este que se ha titulado en español como Mercaderes de la Nada, que en rigor muestra cómo hay equipos de investigación que han sido financiados por los poderes en particular de Estados Unidos y ciertos grupos con participación en compañías multinacionales que desarrollan investigación para negar los impactos, para negar las tendencias, para negar todo este acervo de investigación científica, estadística, que mostraría pues las dimensiones de la crisis climática y también los modos en los que está discurriendo esta posibilidad, digamos, de imaginar, bueno, cómo se está dando una transición sistémica, pero cómo también en ese paso de dicha transición podríamos estar pensando en que pudieran emerger lo que en sistemas llaman islas negentrópicas como espacios de resistencia y no todo sea zonas grises de devastación. Entonces yo creo que esa cuestión pues refiere a que estamos viviendo un tiempo también de ese amplio negacionismo, ese negacionismo en muy diversas dimensiones que acompaña pues el otro programa, no el programa alternativo por el que pensamos nosotros, sino el programa conservador de las nuevas derechas que pues también ha encontrado sus espacios de resonancia. Pero que particularmente en el caso de algunas de estas extremas derechas y conservadoras se posicionan en lógica de quiebre, se posicionan en lógica alternativa, digo, inclusive hay una cierta captura de palabras, de lógicas discursivas que en general tenían que ver con los progresismos o con cosas decididamente rupturistas, pero es como una vuelta atrás, pero se plantea en lógica alternativa, ¿no? Sí, de hecho eso también nos da una especie de dimensión de un revival porque si pensamos nosotros en el lenguaje político de los años 70's, después el propio neoliberalismo presentaba las cuestiones como reestructuración, como revoluciones incluso, y ahora estamos en una situación semejante porque estas cuestiones de plantear un aceleracionismo, pero digamos en una tonalidad apocalíptica, que en realidad autoconvenza, digamos, a individuos o a colectividades de que, bueno, estamos en un panorama que apunta todo ello hacia estos escenarios, yo creo que están capitalizando también y pretenden a través del poder mediático y también de la utilización de las nuevas tecnologías, de los espacios de redes, pues en un mundo que estamos viviendo que es también en ese campo un espacio de disputa, de batalla de ideas. José, en todo este camino, no por casualidad la inclusión de Semmelmann con el homenaje que se hizo ayer en la presentación del libro, me parece que también puede servir para que nos comentes un poco, primero, qué significó para vos la presentación de ayer, la presencia de este libro en papel, pero también el recuerdo de Semmelmann, con importancia de 10 años de su partida, entiendo que aparte tuviste muchísima cercanía y muchísima cercanía en esos últimos momentos, cuáles son los recuerdos, qué te simboliza lo que vivieron ayer y cuánto de todo esto que estábamos hablando, mirándolo a Semmelmann, podemos también pensar un poco la actualidad. Bueno, pensemos que Semmelmann es uno de nuestros grandes representantes del pensamiento crítico, no sólo de la sociología latinoamericana, la que contribuyó mucho en los espacios de discusión internacional, digamos desde América Latina, CLACSO, la red de la Asociación Latinoamericana de Sociología, sus contribuciones en diversos momentos en que puede uno ver los quiebres de su obra con una cierta continuidad, pero pensemos también en él, un personaje involucrado en los procesos de transformación, vive el golpe militar que lo hace abandonar su país, avecindarse en México, retomar, rehacer su carrera acá, participar en diversas entidades, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Centro de Estudios Sociológicos, muy ligado a proyectos de aquí, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, desde mediados de los años 80, en la década del 90, un colaborador permanente con charlas, conferencias, siempre en la efusividad que le caracterizaba, muy acompañante de los proyectos que encabezaba el doctor Pablo González Casanova, desde aquellos proyectos bajo el amparo de la Universidad de las Naciones Unidas y después del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Me tocó conocerlo, llevar sus seminarios, acompañarlo en sus exposiciones, presentar algunas de ellas, vivir, digamos, el trayecto de su obra, desde los libros que uno conseguía en librerías de ocasión, hasta después, ya que iba produciendo cada libro, estar muy atento a obtenerlos. Y tan es así que yo podría decir, como lo digo en las páginas del prólogo, Semelman era un guerrero del pensamiento, no lo digo ahí, pero ahora aprovecho en este espacio para comentarlo. Semelman fallece en octubre del 2013 en un encargo de trabajo. Él estuvo invitado por nosotros, que estábamos en el posgrado de estudios latinoamericanos, muy contento de reencontrarse con los estudiantes del doctorado, vino a darnos un curso en análisis de coyuntura, teorías políticas, y en esa ocasión pidió ampliar su estancia para no volver en las fechas en que pensaba que iba a volver, o las que nosotros pensábamos que iba a volver, y decidió ampliar la estancia para cumplir otro compromiso de trabajo, en otra entidad que quería mucho, que es el CREFAL, en Michoacán, y desafortunadamente ahí lo alcanzó. El último instante de su vida fue ahí. Entonces, con lo cual, nosotros, como posgrado en estudios latinoamericanos, como, pues de alguna manera, personal académico o discípulos, que estábamos muy al tanto de sus tareas, y de todas estas proposiciones de investigación, y realmente de involucramiento, porque Semelman era un pensador que podía presentarse e ir a cualquier rincón de la República, y me imagino también de toda América Latina, en donde encontrase un núcleo que podría para él presentarse en esta cuestión de generar pensamiento crítico, generar potenciación de nuestro presente, generar posibilidad utópica, el horizonte de transformación. Yo creo que no podía haber mejor homenaje que colocarlo en esta discusión, pues a los 10 años de su fallecimiento, y hoy, felizmente, viendo ya el material que se produjo. Y pensaba, José, en ese sentido, que vueltas complejas que a veces tiene la historia, que hace que posiblemente muchas cosas que parecían que empezaban a encaminarse, lamentablemente vuelven a complicarnos en el panorama, porque vivimos un mundo todavía con una disputa fuerte en relación a lo que es el pensamiento crítico y a los pensamientos más dominantes o conservadores. En ese sentido, el énfasis de comprensión epistémica que tiene Semmelman para pensar la realidad como realidades abiertas, fuera de cualquier teleología o de cualquier garantía de transformación, pues nos muestra más bien que estamos en un mundo de múltiples temporalidades y de proyectos en disputa, y que los espacios en donde el pensamiento crítico se presenta como una enunciación con una disposición ética de incorporación del otro que está sufriendo, pues tiene que desarrollarse eso en el discurso, en la discusión pública, para justamente que no se imponga el otro lado de la moneda, que es en la disputa en donde solamente rige los principios del egoísmo, del bienestar único para una determinada clase social. Yo creo que eso es, en el caso de Semmelman, un horizonte de interpretación todavía muy potente que ojalá que las nuevas generaciones se atrevan a través de este libro a transitar por su pensamiento. Recordemos que el libro se encuentra en acceso abierto, lo pueden encontrar en la biblioteca y la librería de Claxo, así que pueden acceder, más allá de que hay versiones en papel, digo que estuvieron en Filuni, y que realmente son también muy valiosas. José, me encantaría, antes de que nos despidamos, que nos puedas ayudar un poco a entender el momento que se está viviendo en México, transición inédita, primera mujer presidenta en México, con todo lo que eso significa, pero también una transición que a diferencia de otras del pasado, de mucha coincidencia entre presidente saliente y presidenta futura, lo cual también marca un panorama político diferenciado de lo que ha sucedido en otros momentos de la historia mexicana. ¿En qué momento está México y qué significa este cambio presidencial? Aparte, con un dato más que agrego, y tú nos dirás si es así, con la salida de un López Obrador, con un nivel de popularidad, según las encuestas, creo más del 70%, decididamente también inédito, no solo en el marco de México, sino en el marco regional, después de una pandemia muy dura, ¿no? Claro, se atravesó a este periodo de López Obrador, bueno, los años de la pandemia, y sin embargo tuvo la capacidad de remontar ese conjunto de situaciones asociadas con esa crisis de salud, pero yo creo que se apegó muy bien a lo que era su proyecto político, con lo cual, pues lo que encuentra uno en las encuestas últimas, 73% de aprobación, el presidente está muy contento, está en un proceso de transición muy ordenado, porque los dos, digamos, han mostrado una clara lealtad al proyecto político denominado Humanismo Mexicano, Cuarta Transformación, además, pues está en un momento en el que ya se definió, aunque está en ese proceso de acreditación definitiva de, digamos, las proporciones que tendrán las fuerzas políticas. La presidenta, porque lo dijiste muy bien, y así demanda que sea denominada ella en su primer discurso que dio, tendrá una mayoría calificada en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como posiblemente en la Cámara Alta. Esto es, en diputados, la alianza encabezada por Morena tendrá más del 66% de los legisladores y está casi por alcanzar en el Senado los números para que esa misma proporción. El momento político que vivimos es el referido con otro de los poderes, que México se mueve a un esquema en donde el Poder Judicial es uno de los poderes. En ese sentido, es raro, pero ocurre que hay una especie de huelga o paro del Poder Judicial cuando en realidad es una parte de los poderes de la Unión. Es decir, en tanto tales no son trabajadores, sino son representantes del poder, de uno de los poderes. Sin embargo, el día de ayer y en otros momentos de esta semana se ha precipitado ese conflicto porque se presenta una propuesta que ha sido señalada y ha sido retomada por la propia presidenta para llevarla a cabo en estos siguientes meses de la reforma al Poder Judicial. Y nosotros sabemos muy bien que en el caso de América Latina como en otros lugares, a través del Poder Judicial el régimen anterior, el neoliberalismo, ha tratado de garantizar constitucionalmente a través de los instrumentos de ley la persistencia de sus modelos y de sus políticas. Entonces, ellos ven en ese sentido lo que en rigor es un proyecto para tratar de democratizar también ese poder, es decir, el nombramiento a través de votación o de elecciones de dichos integrantes como ministros o partes de los ministerios públicos o de los poderes en segunda instancia, pues estamos en ese momento porque es como una suerte de patadas de ahogado del régimen anterior dado que pues no esperaban que el pueblo mexicano manifestara a través del voto pues esto que en las encuestas se muestra como el grado de legitimidad que tiene López Obrador y lo que ha tenido la alianza política que él encabeza. Ese es el momento político en el que estamos. Pensaba, digo, las lógicas de captura del Estado son bien expansivas a lo largo y en ese sentido el Poder Judicial no está exento, ¿no? No está corrido de eso, ¿no? Claro, es un elemento muy importante de definición no solo de lo que sería dirimir problemas de índole civil o penal entre particulares o con respecto al Estado sino pensar en un escenario en el cual la obtención de la justicia y en ese sentido de vivir en una sociedad más justa pues que no esté dirigida solamente a aquellos que pueden comprar la justicia sino en un escenario en donde pues la ley misma represente este acercamiento a la posibilidad de escenarios de justicia recordemos que siempre la ley es como una especie de congelación y por eso el positivismo de la ley y de los juzgadores pero aquí estamos en un escenario que permitiese imaginar una situación en la cual la obtención de la justicia no sea solamente para el que tiene en este sentido para el que tiene posesiones poder o poder económico sino que pueda ser un escenario social de verdadera transformación José por último digo teniendo en cuenta los grandes desafíos realizados hasta ahora en el gobierno de López Obrador digo cuáles son los desafíos que quedan de aquí en más en el próximo gobierno de la presidenta Sheinbaum bueno estamos arrancando prácticamente en el último mes de gobierno de López Obrador él ha dicho que se retira de la vida política parece ser que algunos estamos convencidos que sí lo va a hacer de esa manera echarán a andar todavía algunas de las obras que tendrá por inaugurar quedan algunas de ellas y bueno la metáfora que ha utilizado ahora la presidenta electa es la del segundo piso de la transformación la continuidad de algunos de estos proyectos hay proyectos muy interesantes de los que han sido desastres o devastaciones ecológicas en su conversión por ejemplo a parques ecológicos que permitan una sociabilidad de niños adolescentes en fin áreas territoriales muy grandes para esos espacios recuperación de áreas naturales por ejemplo y lo que es volver a la conexión del país a través de vías férreas son proyectos muy interesantes que no solo impactan a nivel del empleo sino que generan polos es una de las propuestas que se está haciendo que creo yo configuran un horizonte muy interesante en el siguiente sexenio para este país José un placer como siempre gracias te estaremos molestando más que nunca para saber cómo va México qué es lo que viene sucediendo y qué es lo que va a suceder en el marco de esta presidencia inédita de la primera mujer presidenta en México gracias por este encuentro y hasta dentro de muy poquito muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia